Muy buenas tardes, con amor, alegría y full bendiciones. Le habla desde Estados Unidos el profesor Zun Zun, con mucho cariño, amor y respeto a toda esta audiencia, al cual le damos la más cordial bienvenida en todos los países donde te encuentres. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes y también a todos los invitados del grupo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy importante que tiene que ver con la vida ¿Cómo ser pionero en Crowd1? La palabra pionero, su mismo nombre lo dice, somos los primeros. Somos los primeros, esa es la palabra clave, ser pionero. Y para ser pionero debemos de ser privilegiados, sin duda. Los pioneros somos seres privilegiados porque somos los que estamos viendo la visión de la empresa. Y el día 15 de noviembre del año 2019, dentro de 5 días, se llevará a cabo la gran apertura histórica de Crowd1, que es su fecha de inicio. Esta fecha, 15-11 del 2019, cuenta en las estadísticas como el inicio de la empresa, porque nosotros estábamos en preapertura, estamos en preapertura. Lo que significa que la contabilidad de las operaciones como tal, aunque ya arrancaron, pero estadísticamente empiezan a partir del 15 de noviembre del año 2019. Aquí nosotros hacemos una línea, una línea para hacer la corrida específica de lo que son las estadísticas. Entonces ponemos 15-11 del 2019 y nos vamos proyectando en el tiempo. Y podemos hacer entonces las mediciones mensuales. Entonces, nosotros tenemos una estadística aquí que está saliendo muy poderosa, que es que ya tenemos 600.000 personas en el mundo. O sea, ya vemos 600.000 personas en el mundo. Vamos a arrancar con 600.000. O sea, que el año, la apertura la estamos iniciando con 600.000 personas. Esa es estadística. Y allí colocamos 600.000 personas. Luego nos vamos a correr el primer mes, desde ese mes hasta el 15 de diciembre, y sacamos cuenta entonces cuántas personas más tenemos. Y esas estadísticas se van basando en base a la multitud. Nuestra empresa es una empresa manejada estratégicamente con la multitud comunitaria, multitud de marketing y multitud de lo que se llama la democratización de las economías mundiales financieras. Eso lo maneja la empresa. Y la empresa, dentro de su visión, ella estableció, pues, la visión de ella, de que el primer millón de personas en su empresa se van a ganar un millón de euros. O sea, que vamos a ser millonarios en euros. Entonces, ya ese tema, por supuesto, que ya sabemos que hay más de 25 personas estadísticamente que ya han ganado más de un millón de euros en este negocio, que son los top líderes internacionales que están en las posiciones número 25, del 1 al 25, allá en el... Y eso se hizo en la... Esa medición se hizo en el barco, en el crucero que tuvimos ahora hace poquito tiempo. Indudablemente que las proyecciones de la empresa son impresionantes, impresionantes. Entonces, por eso es que este tema de ser pionero en una corporación tan poderosa como esta y con tanta credibilidad y con tanto futuro, entonces nos traslaba a nosotros en el tiempo de que ya de mes a mes nosotros vamos a estar midiendo cuántas personas van entrando y cuántas personas vamos a estar resolviendo las situaciones financieras. Estamos hablando de que ya el eslogan de nuestro líder, el líder Antonio García, nos dice que este es un proyecto de eliminadora de deudas. Pero yo le doy un poquito más allá. Yo le digo que es un proyecto enriquecedor de personas. Este es un proyecto que nos va a enriquecer a millones de personas y que si lo tomamos en cuenta y en consideración que vamos a trabajar directamente con las personas, vamos a trabajar en un proyecto que tiene un gran futuro porque estamos hablando de una aplicación y estamos hablando de intermediarios en las empresas de los juegos y que todavía nos faltan más empresas, que tenemos dos solamente, pero que sabemos que vienen más empresas. Entonces, esta fecha histórica y el privilegio de ser pionero nos permite a nosotros manejar una gran visión. Indudablemente que si vamos recorriendo en la línea del primer mes, nosotros nos estaremos dando cuenta que cerraríamos nosotros el año 2019, el 31 de diciembre. Entonces, sería en ese caso, en ese caso sería un mes y medio de proyecciones estadísticas y que yo creo, yo creo, de acuerdo a una medición que se hizo ahora, hace tres días, en donde en 40 países nosotros registramos a mil personas en una hora. Oigan esto, señores. La empresa nos pasó esa buena noticia y todos las tenemos. Que en una hora se registraron 40 personas. Pero yo quiero darles una buena noticia a ustedes, que este proyecto es tan tecnológico y es tan avanzado digitalmente dentro de esta área de multitud, que esas mil personas por hora es solo un inicio. Es solo un inicio. Nosotros en nuestro proyecto vamos a tener miles de personas por hora registradas en el mundo. Cuando despierte Latinoamérica, el continente americano, cuando despertemos, porque esto todavía no ha empezado, solamente en África tenemos 300 mil personas. Y en América, el continente americano al cual pertenecemos nosotros, porque yo no hablo de Latinoamérica, yo hablo de todo el continente, porque el continente nos pertenece a nosotros en este proyecto. Y no solamente el continente, sino también todos los demás continentes. Bueno, nosotros podemos tener personas y nuestro negocio puede ser expandido a todos los continentes, porque estamos en un negocio totalmente globalizado y que podemos hacerlo en todos los idiomas, aunque nosotros no tenemos ningún tipo de límites. Entonces, el ser pionero es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Y permítanme decirle, mis amigos, hermanos y socios, el privilegio de ser pionero nos va a dar a nosotros, el año que viene, el año que viene nos va a dar a nosotros una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a nosotros a marcar un rumbo, a marcar un rumbo vanguardista que nos va a permitir guiar multitudes, multitudes. Y si este proyecto está manejándose, que vamos a ser millones y millones de personas, entonces imaginémonos nosotros los pioneros que debajo de nuestros negocios vamos a tener millones de personas registradas. Indudablemente que la riqueza está asegurada con el trabajo que estamos haciendo. Entonces aquí, el concepto de ser pionero es muchísimo más elevado de lo que nosotros creemos. No es una simple palabra. No es una simple palabra. El ser pionero significa que somos vanguardistas de un proyecto mundial que va a marcar la historia de un antes y un después. Un antes y un después de una gran visión y de un grandioso proyecto de personas tan visionarias que ellos están democratizando las finanzas internacionales. Entonces, dentro de esta visión de la multitud, nosotros hemos establecido este tema. Este es un tema muy importante. Muy importante. Porque aparte de ser importante, nos da la responsabilidad y también nos da la satisfacción de reconocer que en el futuro nosotros los tenemos garantizados con este proyecto, el futuro financiero de nosotros y de miles y miles y miles de familias en el mundo. Entonces, por eso es que es de tanta importancia que nosotros en este grupo estemos manejando este liderazgo a través de nuestro líder y mentor, Leder Antonio García, este propósito de servirnos y ayudarnos todos con estos cuatro Zoom, con esta herramienta de apalancamiento para que crezcamos de tal manera sin mezquindad, sin egoísmo, sin envidias y en una unidad hermanada. Porque aquí, en este proyecto, existe lo que se llama la hermandad y existe el amor como tal para crecer. Porque aquí no se crece, este negocio no es un negocio de llaneros solitarios, este es un negocio de gentes y las personas que nosotros incluyamos en nuestros equipos debemos de darle también la importancia que tenemos todos así como nos da nuestro líder a nosotros, Leder Antonio García, que nos consideramos como personas y que nos consideramos como amigos, como hermanos y así tenemos que considerar también a las personas que vienen llegando y que van a seguir llegando porque son miles, son millones. Entonces nosotros vamos a complementar en nuestros liderazgos y los que estamos ahora, pioneros, nos estaremos convirtiendo en líderes de líderes. Oigan esto, muchachos, pioneros, líderes de líderes. Entonces, esto tenemos que llevarlo muy bien a la práctica desde el punto de vista profesional en los negocios de redes de mercadeo que esta es una empresa perfectamente desarrollada a esa nueva tecnología, redes de mercadeo, pero adaptada a la multitud en el concepto de ser pionero. Entonces, la parte de pionero, hoy debemos sentirnos felices todos los que estamos acá en esta reunión porque este audio que está quedando grabado para el futuro, el futuro lejano de seis meses porque es increíble que hemos visto que en este proyecto personas con seis meses, con cuatro meses ya tienen grandes ganancias en muchísimos recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro líder, Fonil Loaiza, él nos presenta su back office y ha pasado de más de un millón de euros en sus ganancias y que sus metas para el año 2020 son ganarse 10 millones de euros. Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros un vanguardista guiándonos y aparte también los que están arriba en la línea de auspicio, el señor George y Renz también están dentro de los grupos de las 25 personas millonarias del equipo. Entonces, bueno, nosotros estamos siendo bien guiados porque ellos son los mentores de nuestro líder, líder Antonio García, quien estamos nosotros manejando conjuntamente con todas las personas que vienen. Entonces, oye amigo, esa buena noticia que te tengo hoy es un día domingo a solo cinco días de que nos convirtamos en personas que vamos a pasar a la historia, no solamente de nuestras familias, sino también vamos a pasar a la historia en el mundo del network marketing porque lo que se hizo es durante 50 años en los negocios de mercadeo que lo hicieron las empresas, todas las empresas de multiniveles en el mundo y que de paso es bueno que tú lo sepas que las empresas de multiniveles en el mundo son las que han llevado a la mayor cantidad de personas a tener riquezas y las que han creado mayor cantidad de ricos en el mundo, esta empresa la va a hacer en dos años. Lo que hicieron las demás empresas en 50 años, nosotros lo vamos a lograr en dos años. Entonces, esto es algo así como ciencia ficción, esto es algo así como cosas increíbles, bueno, pero el que no lo crea ahorita lo va a tener que creer más adelante porque aquí estamos hablando de criptomonedas, aquí estamos hablando de inversiones financieras, aquí estamos hablando de que la empresa quiere que nosotros seamos inversionistas y entonces, oye, toda esa visión tiene que ver con la parte de que somos, al ser pioneros, es para nosotros una gran responsabilidad. Entonces, el tema es muy extenso pero lo voy a dejar allí simplificado para que sea entendible por un niño de seis años para que podamos poder adelantar nuestra gran responsabilidad. entonces, hoy, en este laxo de este poquito tiempo, entrego este material para que lo traslademos en beneficio de todos nosotros, no solamente de los que estamos ahora, sino de los que vienen, mis amigos, mis hermanos y mis socios. Para mí ha sido un verdadero honor, placer poder haber entregado este humilde tema porque sabemos que vienen muchísimos más temas. Muy buenas tardes y que Dios me los bendiga a todos.